La pelota que va a salir rápidamente, ahora otra vez por el equipo de Boston River, la perdieron, la está recuperando Álvarez Martínez, va Álvarez Martínez con la pelota, la pierde, la gana Zepelini, yo entro que viene al medio, la baja dentro del área, está... ¡Gol! ¡Biatri! ¡Gol! De Peñarol el argentino Lucas Biatri, un balón, en el cual salió mal Boston River, la termina recuperando Peñarol, por parte de Álvarez Martínez, quiso habilitarlo. A Máximo Alonso no le dio, se la pasó a Zepelini, rebote mediante el centro que vino, por parte del número 8, Carbonero, no llegó Máximo Alonso, pero si Biatri, para colocar el eferico en el palo zurdo, el guarda meta Silva y destrabar un partido que por ahora no tenía un destino claro. 12 minutos de esta primera parte, Peñarol 1, Boston River 0, Biatri sube a Peñarol, la ilusión de la apertura. Y un atraco del argentino que hoy fue desde el vamos, que la riera confió en él, que Máximo Alonso para mí no lo ve, pero le baja una pelota tremenda y ni lerdo ni perezoso sacó un gran derechazo para mandarla a la red, para hacer delirar a los hinchas carboneros y para decir que ahora en 13 de juego, Peñarol como local está ganando 1 a 0, Boston River. ¡Gracias a todos!